Atrio Atrio empezamos en diciembre de 1986, luego este año, hacemos 30 años. La verdad nos sentimos muy orgullosos, estamos felices y creemos que tenemos el escenario perfecto para poder recibir y poder compartir con la gente que nos viene a visitar. Al final se ha montado un buen equipo y desde luego esta casa no hubiera salido adelante si no hubiera estado José, está clarísimo, porque al final tenemos muy bien repartidas nuestras funciones. Sin mí es más fácil, yo ya te he dicho que yo me puedo ir a Cuba a vivir y tú me mandas unos dineritos y yo... Se está buscando... La jubilación. La jubilación, no, no, no. Que a ti te gusta mucho el trabajo. No, no, yo creo que al final hemos montado ese equipo donde tenemos muy bien delimitadas nuestras parcelas y bueno, nos involucramos y nos implicamos en las cosas que muchas veces nos gustan. O sea, ahora con el proyecto nuevo, para mí personalmente me fascina, ¿no? De todo lo que es los espacios exteriores, la jardinería y tal. Y le echo muchas horas, pero porque realmente lo disfruto, ¿no? Y bueno, pues José, para él una parte muy, muy personal, pues su bodega y el tiempo que él invierte. O sea, pero el trabajo, pero de una forma placentera, ¿no? Es curioso porque yo, que no soy muy cervecero, nunca hubiera pensado que algunas cervezas irían bien y armonizarían también con algunos platos, ¿no? Y Brabante, pues realmente nos ofrecía esa cosa de tener cinco cervezas absolutamente diferenciadas, unas de otras, unas más suavecitas, otras más, una de trigo, otra con una triple fermentación, una con doble fermentación, una más oscura, que nos hacen posible darle a la clientela una, que puedan elegir entre una cerveza u otra, ¿no? O nosotros más y darlo. ¡Suscríbete al canal!